Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. El gobierno de Río Negro convocó a través del Ministerio de Educación a una nueva reunión con el gremio docente. La información oficial da cuenta que el gobierno de Alberto Beretinek, a través del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, convocó para el martes 16 de julio a una nueva reunión paritaria a la UNTER. De esta manera, Educación convoca nuevamente al diálogo al gremio docente para continuar con las negociaciones salariales. Repito, el encuentro será a partir de las 10 de la mañana en la Secretaría de Trabajo y el día fijado por el gobierno provincial fue el martes 16 de julio. Veremos qué responde la UNTER ante esta requisitoria.